Ella está descoscada, quiere salir a bailar con sus amigas A irotear, quien se suba el alcohol Eligele de volumen y que arranque el descontrol Y mueve tu cu, cu, cu Mueve tu cu, cu, cu Mueve tu cu, cu, cu ¡Se lloró de la gran chaceta! Cu, 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 cu Mueve tu cu, cu Mueve tu cu, cu Mueve tu cu, cu, cu Mueve tu cu, cu, cu Y baila bien agachadita Con su meneo arrebatado No compra con nadie, ya le da hasta abajo Ella quiere mover Y a todos enloquece Y baila bien agachadita Con su meneo arrebatado No compra con nadie, ya le da hasta abajo Ella quiere mover Y a todos enloquece No siga como palma Baila fumo fin y ella sigue arrojada La saco a bailar Ella se pone a meñar con sus amigas vacilar Dale bien agachamos palma que la noche va a flotar Así suena Un bailoteo E M E M 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 Pelecho igual a la gachadita, y baila bien agachadita, con su menú arrebala 1 No compra con nadie, ella le da hasta abajo... Ella quiere mover y a todos enloquecer Y nos siga provocando al mar, baila baila papacín Si ni ella siga tocada, la saco a bailar, ella se podría meñar con sus amigas vaciladas Y el que le hagamos palmas que la noche va a explotar Gracias por ver el video